Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con En este momento estamos ya en contacto con el abogado Salim Zaidán, abogado constitucionalista para hablar sobre este pedido de juicio político Primero, sobre lo más reciente y posteriormente hablaremos por supuesto de los errores, de esta serie de errores que se han cometido Antes de que sea admitido a trámite esta solicitud de juicio político Abogado Zaidán, gracias por estar con nosotros, bienvenido Muy buenas noches Fausto, gracias por la invitación y un saludo también para María del Carmen y todos los oyentes Gracias, y abogado Zaidán, antes creo que vamos a comenzar por lo más reciente Se ha admitido ya a trámite la corte constitucional, está ya por iniciar la sesión de acuerdo a lo que se ha convocado Para las 18 horas 30 y para el sorteo, que es lo que se viene de aquí en adelante Creo que al parecer el juicio político está ya entrando en una etapa decisiva, que es precisamente la corte constitucional Sí, efectivamente ya se ha realizado una primera calificación Relacionada con la admisión a trámite El CAL se ha pronunciado sobre la base del informe de la Comisión de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional Que había recomendado la calificación del juicio político, de la solicitud de juicio político En esta ocasión lo que ha hecho el CAL es reconsiderar, sobre todo en función de algunos errores que había detectado en la solicitud de juicio político Devolvió a los proponentes la solicitud para que corrijan algunos artículos, especialmente de la Constitución de la Ley de la Función Legislativa del COIP Lo han hecho y ha procedido a calificar o admitir a trámite la solicitud ¿Qué es lo que corresponde ahora a una segunda calificación? Que le corresponde hacer a la Corte Constitucional La Corte Constitucional, una vez que reciba esta solicitud de juicio político Tendrá que realizar por Secretaría General un sorteo De lo que tengo entendido, será público Para que justamente se pueda garantizar la transparencia Se designa un juez ponente, prepara un proyecto de dictamen En el que tiene que pronunciarse sobre varios aspectos Lo más importante es si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución Si en la solicitud se singulariza la infracción Si por la tipificación jurídica que se hace Cabe dentro de los delitos mencionados en el artículo 129 de la Constitución Y la tercera, que es consecuencia de las dos primeras Es si, en consecuencia, procede o no iniciar el juicio político Esta palabrita, procede o no el juicio político Es lo que ha inducido a confusión a algunos colegas Algunos colegas consideran que la Corte Constitucional Se puede pronunciar sobre temas de fondo Esto no es así Hay que fijarse en la expresión en consecuencia Es decir, luego de que la Corte Constitucional Haga este checklist Va a sacar la conclusión de si procede o no Iniciar el juicio político En la Comisión de Fiscalización En el Pleno de la Asamblea Nacional después De su experiencia como constitucionalista Y también conociendo muy de cerca La participación, las acciones de la Corte Constitucional Tal como está planteado esta solicitud de juicio político Ahora ya en la Corte Constitucional ¿Cuál es su visión, su lectura De lo que pueda ocurrir eventualmente? Eventualmente, todo esto es eventual Todo esto es potencial En función básicamente De la presentación Ya si queremos Incluso hablando ya de tecnicismos jurídicos Un poco para saber ¿Cuál podría eventualmente ser La posición de la Corte? Hay mucha expectativa Fausto Respecto al pronunciamiento Que va a adoptar La Corte Constitucional Yo considero que la Corte Constitucional Va a expedir un dictamen de admisibilidad Respecto a la solicitud de juicio político Y creo que es lo que corresponde en derecho Siendo muy sincero Yo como juez de la Corte Constitucional Definitivamente calificaría O admitiría Daría mi voto Digamos Para el dictamen de admisibilidad De la solicitud de juicio político Lo que sí no haría Como asambleísta Es dar mi voto Consignar mi voto Para aprobar la moción De censura y destitución Creo que esta solicitud De juicio político No debería caer por la forma Debería caer por el fondo Yo creo que no hay elementos Que configuren la responsabilidad política Del presidente De la República Guillermo Lazo Creo que el debate Se ha acentuado mucho en la forma Y es en la forma Donde yo no veo Mayor inconveniente Sin dejar de De manifestar También mi total Preocupación Por los tremendos errores Que han cometido Los asambleístas Tanto en la redacción Del informe Como en la redacción De la solicitud Y ahora De la redacción De la resolución Del cargo Mire que En los tres documentos La Asamblea Nacional Comete errores Es impresentable Que la Asamblea Nacional Cometa tantos errores Cuando tienen tan Delicadas funciones Que cumplir Tanta responsabilidad En sus manos Es impresentable Leer ese informe Es impresentable Leer esa solicitud Con tantos errores Es también Es sorprendente Lo que acaba de ocurrir Y que acaba De ser reseñado También por María del Carmen Que es el error En el nombre Del presidente De la república En el borrador En el borrador Que circuló En redes sociales Que se filtró Justamente Y precisamente Perdón Perdón abogado Vamos a ponerlo En pantalla A ver si Si Javier Me ayuda Tenemos El documento Con este error El que circuló Y al que Hacemos referencia Hacemos referencia También En la introducción Este es un último Nuevo error De la asamblea Nacional Al proponer Esta Esta admisión Del trámite Para la solicitud De juicio político Vemos ahí Por favor Ahora si Comentamos Doctor Zairán Si efectivamente Lo que usted Está proyectando Este nuevo post Es el texto Del borrador final Que fue puesto A consideración De los miembros Del CAL A última hora Hicieron la rectificación Y volvió A circular Un documento Supuestamente El original Claro Se dijo Que por mala fe Había circulado Este borrador No, no No es mala fe Es un nuevo error De la asamblea Nacional Que tiene que ser Asumido por ellos Y que Confirma Que definitivamente O hay apresuramiento O hay desconocimiento O Definitivamente Lo que están diciendo Algunos actores De Pachacuti Y de la izquierda Democrática Que nos preocuparía Mucho A buena parte De la población Es que hay algún Tipo de pacto Político Porque tantos Errores En el informe En la solicitud Y ahora En la resolución Definitivamente Llaman la atención Y mire De quién Provienen Fausto Provienen De los asambleístas De los asambleístas Que justamente Son los encargados De legislar Llama muchísimo La atención Que ellos no sepan El número De artículos Del código Orgánico Integral Penal El número De artículo De la constitución El número De artículo De la ley Orgánica De la función Legislativa Que corresponde Aplicar En este tipo De juicios Políticos Al presidente O al vicepresidente De la república O sea Daba muchísimo La atención Y creo yo Que confirma La forma Tan irresponsable Con la que se manejan Los temas legislativos Y de fiscalización En la asamblea nacional Y que Definitivamente Han llamado La atención En medios Y redes sociales Lo que sí le digo Fausto Es que a pesar De los errores Existe un principio Que está Contemplado En la ley Orgánica De la función De la ley Orgánica De garantías jurisdiccionales Y control Constitucional Que es Del iuranovic Cualquier error En derecho Puede ser suplido Puede ser Sucionado En la corte Constitucional Por eso insisto En que creo Que lo que corresponde En derecho Es que la corte Constitucional Emita un dictamen De admisibilidad Lo que no hace Responsable El presidente De la república Del delito De concusión Del delito De peculado Que se basen Argumentos Y pruebas Muy forzadas Yo no veo Que hay argumentos De fondo De peso Para atribuir Responsabilidad Política Al presidente A pesar de que Creo yo Que va a pasar El primer filtro Que es el De la corte Constitucional Y creo yo Que en esto Tenemos que ser Muy cuidadosos Tanto los abogados Que orientamos Como los Periodistas Como usted Que han tenido Bastante recorrido En el ámbito Investigativo Sobre todo No por eso Tenemos que Estigmatizar A los jueces De la corte Constitucional Que yo confío Van a realizar Un análisis Técnico Jurídico No van a ceder A presiones Políticas Al menos Lo que nosotros Esperamos Y a pesar De que Adopten Esta decisión De De dictar Este dictamen De emitir Este dictamen De admisibilidad Eso no implica Que ya Las cosas Están Digamos Resueltas Porque quedará Todavía El debate Legislativo Podrá ejercer El derecho A la defensa El presidente De la república Tengo entendido Que el ministro Jembre Cucalón Lo representará Y es ahí Donde deberían Los asambleístas Serios y responsables Tomar la decisión De si aprueban O no La moción De censura Y destitución Yo espero que Especialmente En el bloque De Pachacuti Y la izquierda Democrática Haya bastante Seriedad En el manejo De este asunto El problema Ahí creo que En cuanto a los dos bloques Hay una fuerte división Lo cual ya hemos visto En algunas votaciones En la asamblea nacional No obstante Yo creo que Hay cierta coincidencia En que lo que apruebe O resuelva La corte constitucional Seguramente Será Aceptado Al menos Porque Se ha dicho Y en esto creo que Hay coincidencia Entre varios juristas Constitucionalistas Es uno de los últimos Si no el último espacio Que queda Donde hay Algo de sensatez No así En la asamblea nacional Donde Quiero un poco Hablar sobre lo que usted Puso también En el tweet A propósito De este último Reciente error De la asamblea nacional Usted decía apuro Ignorancia O todas Cualquiera de estas opciones Podría ser Es necesariamente Preocupante Que la asamblea Actúe con apuro Que la asamblea Actúe con ignorancia Y que quieran De una u otra forma Tratar de ajustar Este juicio político Más allá De 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 las Consideraciones De derecho Sino exclusivamente Con Por Ambiciones políticas Esto es un poco Lo que preocupa Que hayan llegado Hasta este punto Con toda esa serie De errores Así es Efectivamente Pausto Efectivamente La naturaleza Del De De este proceso Es política Es un juicio político Así es Pero no por eso Vamos a inobservar Reglas del debido proceso No por eso Podemos inobservar Principios fundamentales Y no por eso No debemos cuidar Las formas Los asambleístas Deben entender Que como cualquier Proceso Como cualquier proceso Deben respetar El debido proceso Y deben cuidar Las formas Ahora Lo que En lo que Si discrepo Con varios colegas Que han Realizado intervenciones Tanto en medios Como en redes sociales Es en el sentido De sobrevalorar Las formas ¿Sí? Al punto de Pensar que Ya no existe Tipicidad En este caso Se debe caer El juicio político Es nulo El juicio político No, no Yo no creo que Este juicio político Se debe caer Por la forma Este juicio político Se debe caer Por el fondo Porque veo yo Una fijación En la oposición Por destituir al presidente A cualquier costo Y por cualquier causal Y eso les ha hecho Cometer Múltiples errores Caer en Varias imprecisiones Desde lo jurídico Y eso definitivamente Tenemos que repudiarlo Todos La asamblea nacional Se espera mucho más De la asamblea nacional Supuestamente es El máximo órgano De representación popular El máximo organismo De representación popular Y en consecuencia Lo que tienen que hacer Es manejar Estos juicios políticos Con la seriedad Que corresponde Yo aspiraría Yo aspiraría A que el debate Legislativo Se desarrolle Con altura Se centre En argumentos Y pruebas Y no sea simplemente Una negociación De quien reúne Los votos Para Uno u otro Desenlace Espero yo Que el presidente De la república El ministro del gobierno Y sobre todo Los asambleistas De oposición Expongan sus argumentos Y pruebas Con la altura Que corresponde Por respeto Al pueblo ecuatoriano Y que sobre todo Insisto No se juzgue A la corte constitucional Por el dictamen Que vaya Que vaya a emitir Con apasionamiento político Que se les deje Resolver Como corresponde En derecho Sin presiones políticas A mí me apena Mucho ver O escuchar Las declaraciones De dirigentes Como la unidad Diza Presionando a la corte Eso es impresentable Y lo repudiamos Al menos Desde la comunidad jurídica Y creo que Lo que debemos hacer Es Eso sí Estar pendientes De El pronunciamiento De la corte Que será muy importante Para sentar Un buen precedente También Para que se delimite Cuál es el alcance Del dictamen De la corte En este tipo De solicitudes De juicio político Para que No se le pida Más de lo que Debe hacer la corte No puede entrar En temas de fondo Como equivocadamente Algunos colegas Están manifestando Nos cuesta un poco Dar una lectura Una tercera lectura A lo que planteábamos Respecto a los errores Porque Hay quienes dicen Bueno Hemos pensado En algún momento Que es apuro Que es apuro Que es ignorancia Que es mala fe También Pero Suena como un poco Un poco forzado Pensar por allí ¿No habrá algo más Debajo de la mesa? ¿Alguna otra intención De haberse equivocado Premeditadamente? ¿Causar algún tipo De impresión En la ciudadanía? No sé A veces Son impredecibles Los asambleístas Sí, efectivamente Yo he tenido La oportunidad De leer A colegas suyos Como Luis Eduardo Vivanco He tenido la oportunidad De leer Y escuchar Las declaraciones De Mario Ruiz De Pachacútic De Alejandro Caramillo De la izquierda democrática Y ellos Están sugiriendo Justamente Un pacto político Entre el correísmo Y el gobierno Espero que no sea así Espero que no sea así Pero claro Resulta Altamente sospechoso Ver Todo lo que ha sucedido Con Alexis Mera Con Jorge Glass Con María de los Ángeles Duarte Definitivamente Nos da mala atención A muchos Y por eso es que Se han Despertado Algunas Interpretaciones Eso ha provocado Algunas interpretaciones Y el más reciente Perdón que le interrumpa Abogado Y el más reciente Pablo Romero Quezada Ex Director de la CENAIN Acaba de salir Hace pocas horas Ayer si no me equivoco Ya en libertad El único que queda Es Carlos Pareja Y Anuseli A quien Bueno Él tiene algunos Algunos procesos Algunas condenas No obstante Entiendo que Pablo Romero Era de los últimos De ese régimen Que han salido en libertad Sí Efectivamente Efectivamente Creo Que Inclusive Un actor político César Montufa Se sumaba también A la preocupación El asambleísta Fernando Villavicencio También Al parecer Está tomando distancia Con el gobierno Si daba mucho La atención A mí también Me despierta Ciertas sospechas Pero creo yo Que ahora La atención Está enfocada En la corte Constitucional A la corte Constitucional Según el artículo 153 De la ley Orgánica De garantías jurisdiccionales No le corresponde No tiene competencia Para pronunciarse Sobre Si están probadas O no En este caso Las causales Que le pretenden Atribuir Al presidente De la De la república Dos delitos De eficiencia Contra la administración Pública La responsabilidad Política Del presidente De la república Por esta Supuesta Comisión Por omisión Es bastante Forzada Y creo yo Que este asunto Insisto No debería caerse Por la forma Debería caerse Por el fondo Y espero yo Espero yo Que el desenlace De este juicio Político Definitivamente Descarte Estas hipótesis Que se están manejando Porque si sería Muy lamentable Que el presidente De la república Después de toda La expectativa Que generó De oposición Al correísmo Ahora Pacte Si Pacte De esta manera Con Con Lo que puede Venir después Porque eso también Es lo que nos preocupa ¿No? ¿Qué es lo que va a venir Después De una eventual Destitución Del presidente De la república? Nos preocupa a todos Porque definitivamente El vicepresidente De la república Que ha tenido un rol Marginal En este gobierno No es que genere Las mejores expectativas La inestabilidad Política Que produciría La destitución De un presidente Tampoco es que sea Favorable para el país Así que yo creo Que el presidente De la república Tiene una gran responsabilidad Creo yo Que tiene que argumentar En su defensa Con sustento Si bien Usted sabe Fausto Que también Tiene formación En derecho Que quien tiene que probar Es el que alega En este caso Creo que va a haber Una suerte de inversión De carga De la prueba El presidente El presidente tiene A través de su representante El ministro de gobierno Tengo entendido La responsabilidad De probar Que no tiene Ningún tipo De participación En esta trama De corrupción Del señor Luque Que no tiene Nada que ver Con lo que ha sucedido En las empresas públicas Y que definitivamente Despeje cualquier duda Que exista Sobre algún acto De corrupción Si es que eso logra El presidente de la república Podría salir fortalecido Inclusive Y podría terminar Su periodo Que es lo que Tanto le ha costado Al presidente de la república Por esa oposición Que ha tenido Pero también Si hay que exigir Al presidente de la república Que sea más transparente Con las explicaciones Del país Porque no saca nada Absolutamente nada Negando todo O estigmatizando A la prensa O a ciertos actores De la oposición Si es que él No logra demostrar Que realmente No tiene nada que ver En estos actos De corrupción Que él No ha negado Ha cometido Justamente Gente que fue cercana En algún momento No solamente En el gobierno Sino en el banco Guayaquil Por la relación Que tuvo Con el señor Luque Durante tanto tiempo No obstante Siendo realistas Y con esto Termino Abogado Zairán Y sabemos Que una vez Que llegue Esto si es que pasa La corte constitucional A la asamblea nacional Las decisiones De arriba Están tomadas Diga lo que diga El presidente Se defienda Como se defiende El presidente En la asamblea nacional Las decisiones Se toman Desde arriba Habrá seguramente Ya una decisión Tomada por parte De Jaime Nebo Líder social cristiano Y Rafael Correa Líder de UNES Quienes están Siendo parte De esta mayoría En la asamblea nacional Y seguramente Lo propio ocurrirá Con el resto De bancadas Esta decisión Será Intrascendente Respecto De la defensa O no Del presidente De la república Yo creo Que en manos De los asambleístas De la izquierda Democrática Y de Pachacuti Que está el futuro Del presidente De la república Si finalmente Tenemos un dictamen De admisibilidad De la corte constitucional Yo creo Que la posición De Nebodi De Correa Es clara Son Movimientos políticos Bueno En caso De la revolución Ciudadana El movimiento político De Correa El partido De Nebodi Son más orgánicos Así que es previsible Que ellos sí Den sus votos Para la censura Y destitución Lo que está por verse Es la posición Que van a tomar Algunos asambleístas Que tienen una posición Totalmente variable Sí A mí me sorprende Por ejemplo Ver las declaraciones Escuchar las declaraciones Del asambleísta Jaramillo Cuando ha votado Con el correísmo En varias ocasiones Y ahora parece Tener algún tipo De distancia Mario Ruiz Lo propio Entonces Yo creo Que en Pachacuti Y la izquierda democrática Está el futuro Del presidente Si es que Pasa el filtro De la corte Constitucional Esta solicitud De juicio político Acciones Acciones de algunos De algunos asambleístas Al menos Al menos Dudosas Abogado Zaidan Gracias nuevamente Por haber estado Con nosotros Muchísimas gracias Fausto Y un saludo también A María de Cárdenas Gracias Un saludo también El abogado Salim Zaidan Abogado constitucionalista Hablando sobre El pedido de juicio Político Que ha estado Inicialmente Plagado de errores Hasta la más Reciente Presentación No obstante Lo que parece Que queda claro Es que Si el juicio Si la corte Constitucional Da paso Al juicio Podría esto Ser el fin De mandato De Guillermo Lazo Esto es Notimundo de Celar Siempre bien informados